Nuestro grupo de investigaciones termoenergéticas nació con el siglo. Tenemos aproximadamente 16 años y una treintena de patentes. Una de ellas fue premiada en el año 2009 por la Comunidad de Madrid como la mejor patente concedida en el ámbito de las energías renovables y medio ambiente. Y conseguimos un contrato de colaboración científica y de investigación con la multinacional española OHL la cual ha ubicado en Tecnojetace un prototipo basado en nuestras patentes. Pero cuando estamos haciendo ese prototipo vimos que todavía había margen de mejora y la respuesta a ese margen de mejora, sobre todo por reducción de los materiales empleados en la construcción, ha sido el reloj de sol. El reloj de sol surgió de la idea de reducir el peso del material que los concentradores de radiación solar requieren. Esta reducción de material supone una reducción de costes y por tanto una generación de energía eléctrica más competitiva. La idea del reloj de sol es concentrar la radiación solar en un foco lineal, haciendo girar una estructura horizontal alrededor de un eje vertical de forma que los espejos puedan reflejar la radiación solar de una manera lo más efectiva posible. Tenemos dos patentes concedidas y otras dos que todavía no están concedidas, pero están en trámite. El próximo paso que tenemos previsto en reloj de sol es hacer un prototipo de una entidad limitada, aproximadamente 30 kilovatios de potencia térmica. En cuanto esto esté conseguido, en cuanto tengamos el prototipo, lo presentaremos en sociedad, presentaremos sus resultados, presentaremos sus prestaciones y su presupuesto. Entonces creo que convenceremos a muchas empresas de perfil, digamos, interesados en desarrollo tecnológico. Realmente creo que con el uso de reloj de sol, más otras iniciativas que tenemos de explotación de los ciclos termodinámicos, estaremos en vías de que la energía termosolar sea competitiva con las energías convencionales y que además pueda hacer una gestión adecuada de la red eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!